Acabo de leer, de ver una información breve de Diego Barceló, del Club de los Viernes, sobre el empleo en España desde 2008, cuando estalla la crisis de la subprime, la crisis económica. Hay que recordar la subprime de las hipotecas basura. La crisis fue una demagogia de izquierdas, de Clinton venía. Aquí como que a todo el mundo hipoteca, todo el mundo tiene derecho a tener un palacio. ¿Lo puede pagar o no? Eso ya se verá. Claro, no lo pudo pagar y vi una crisis que arrastró a Estados Unidos y a todo el mundo. Demagogia de izquierdas, subprime, por debajo de las hipotecas de calidad. Hipotecas basura. Bueno, pues bueno, a lo que iba. Unas cifras sobre el paro en España desde entonces hasta ahora. Se empezó esa crisis que ya acabó, se supone, a medias acabó, ahora vino el COVID, etc. Bueno, pues el empleo en España, de memoria es que lo tengo por ahí. En Baleares la que mejor creció un 13%, el empleo, después varias con 5%, el conjunto de España bajó un 2 y pico por ciento. Nuestros vecinos, Galicia, los peores, Galicia, País Vasco, Castilla y León, los peores con 8%. Bueno, los peores no, peor Asturias con 16%, el doble, el doble que los peores. O sea, tenemos el peor resultado en los últimos 13 años, el empleo, con mucha diferencia, con el doble sobre el siguiente. ¿Qué hace Adrián Barbón? Pues, pues, falar en Gingua y Ariaga o en Eonaviego o en la Mesopotamia extra, la neomesopotamia del occidente. Es tremendo, ¿eh? Con esta crisis tan espantosa que tenemos y esta gente nos abre canal a la comunidad, a empezar a discutir, que si la fala, que si el pisuetu, que si la kingua y Ariaga, para dividirnos, para enfrentarnos. Claro, y él flotando, flotando por encima de la crisis y despistando. Claro, así no se habla de esto, ¿no? No se habla de esto. Como no se habla de que los fondos europeos que van a venir a Asturias el 64% van para Gijón, el 64% de toda Asturias. Pues el resto, un tercio, para Oviedo, Avilés, Siero, Cuencas, Oriente, Occidente, etc. Pero no se despistan con la kingua y Ariaga y todos ahí la kingua y Ariaga, que sí, que tal, que no sé qué, que y en derecho, que sí, o que empobina la truga de la no sé qué, y el otro que no, que son unos babayos y tal. Tremendo.